Me ha llegado un tejecito No puedo salir No lo puedo salir Si Loco No me parece nada Abre la puerta un momento Hostia me derrotó la Hola amigos Buenas a todos Ya que estamos en este vídeo del Human Fall Flat Es un juego divertidísimo en el que hay que hacer diferentes puzles Pero lo más divertido no son los puzles, sino Los personajes en sí y cómo se mueven Lo mejor es que se puede jugar en online cooperativo Y yo estoy jugando aquí con mi amigo Ross Gamer Y vas a ver que te puedes personalizar a tu personaje Y yo el mío me lo he hecho como Flatterick Que es el peluche que suelo utilizar en muchos de mis vídeos Entonces bueno, la cara más o menos la capturé con la webcam El cuerpo quedó un poquito raro, pero bueno, más o menos El personaje está ahí, así que bueno, empecemos Ahora sí ¡Suéltame! Si apretas el salto va todo el rato ahí Fuera No, espera que estoy viendo tutorial El tutorial es para nenas Somos pros ¿Qué tal? Bueno, vamos con el tutorial ahora ¿Qué hace el mío? ¿Por qué no se levanta? ¿Le puedo dar yo uno con una mano y otro con otro? Mira, mira Lo tengo, ahora tengo tu mano Pome mi mano en el botón, que estoy cansado A ver ¿Por qué no? Ahí está Ayúdame, que no sé qué pasa Que no sé levantarme rápido El mío es de policía, tú me ves la gorra de policía Señor ¡No! No, no, no No, no ¡Oh! UCLA Aya! Global ¿Ese tío está meando? Y atravesar oportunidades con las dos de sus pies, con el único enemigo. Eh, vamos, vamos, cojidas. Titanic. Titanic. Eh, ¿un tren ahí? Eh, ¿cómo has venido hasta aquí? No sé, el Michael Jackson. ¿Qué hay que hacer? Espera, espera, vente, vente. Aquí hay que pasar que hay una puerta. Ah, muy agudo. ¿Eres listo? Ah, no, no quiero que se caiga. Ah, ya tenemos que tirar esto y luego el otro. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Qué va a echar? Ahí. Ahí. A ver. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Podemos empujar este para acá o qué? Sí, lo tiramos a la toma. Mira, vente, vente, vente. ¿Ah? ¿Ah? Ayúdame. ¿Cómo subo? Espera. Ahí está. No, que me me... Uy, vale, creo que me he caído. Y ahora... Espera, aquí no hace falta ni moverlo, ahora verás. No hace falta ni moverlo. Espera, que voy, que voy, que voy. Uy, 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 uy. ¡Súbete a mí! ¡Aaah! ¡Yo te cojo, primo! Eh, lo puedo subir, de alguna forma. ¡Aaah! Ah, uno no espera. ¿Y lo como coño sube, loco? ¿No? Sí, arrastra un poquito y ya está. Hasta ahí llegas, ¿no? A ver, a ver la serie te da. Vale, pulsa, vamos. ¡Aaah! Solo pulsa, ¿no? ¡Aaah! Andamos un poco mongers, ¿no? Sí. Como que tiene las caderas muy anchas. Aunque he cagado muy duro. Está bien. Vale, esto hay que manejarlo. Otra derecha. ¡Este! Ahí, ahí, vale, vale. Ya llegamos. Es que no se puede escalar. ¡Ay, saltó en tu cabeza! ¡Ah! Y ahora lo que tenemos que hacer... Vale, no, no. Es que mira, esto desde aquí... ¡Espera, espera, loco! ¿Yo qué? Mira, lo tiro por ahí. Mira, mira, ya está. Lo tiro hacia allí y ahora te subes allí. ¡Espera, que me he caído, que me he caído! ¡No! Me he caído. A la revés. Al revés. Un poquito más, un poquito. ¿Se vas a caer, loco? Eso, eso me temo. Estoy, estoy, estoy. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, estoy. Casi. ¡Oh, yeah! ¡Cógete, cógete, cógete, cógete! ¡Cógeme, pingo! ¡Pero, espera, espera! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡John Cena! ¡Uf! ¡Te he hecho un John Cena al final, ahí, que lo he flipado! Hay que coger la caja y ponerla ahí, seguro. ¡Vamos! Sí. ¡Ahí está! Vale. No, pues, estoy. Me he puesto para correr. Espera un momento. ¿Y si quitas la caja estando yo aquí? A ver, quita la caja. Un momento. A ver. ¡Uh, que me caigo! Sí, pero coge la caja. ¡Ah! Y ahora ven aquí. Chavo de tope. Tira, 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 que estamos los dos juntos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tira! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Ah! ¡Qué pedazo! ¡No, por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suelta! 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 ¿Y ahora qué? ¡No puedo! Ah, bueno, sí. Ahora pon la caja. Sí, espérate. ¿Puedes salir de los brazos? ¿Estás pillado el dedo ahí? ¡Eh! ¡No! No puedo moverme. Pero espera un momento. Voy al rescate. ¡Ya está, ya está! ¡Eso está uno! ¡Eso está uno! ¡Uy! ¡Qué guay dentro otra vez! ¡Pfff! Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ah! Vale. ¡Eh! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Oh, mira, chaval! Hay un botón ahí. ¿Qué ves, no? Sí, había una caja. Ah, ese es ascensores, ¿no? Seguro. Sí. Sí. Espera, hay que... No, no, espera, espera. Primero se baja el ascensor. No, no, no. Hay que hacerlo así así, supongo que ya. Sube. ¡Dale, dale! Dale, dale otra vez. No, 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 no. No, espera, primero hay que bajarlo. Igual solo... Bueno, sí que se puede. Sí, sí que se puede. Sí, puede ser. Vamos incluso a subir los dos. ¡Cóquete! ¡No! ¡No! ¡La caja! ¡La caja, loco! Mira, la caja ha aparecido. Y todavía no. Te spawnea. ¡Oh, sí! Y subí. ¡Oh, yeah! Espera, que si no te va a caer la caja. Mueve tú. ¡No! ¡Al revés! ¡A mí no me cojas! ¡Joder, que rápido voy! Y eras todo el pesado. ¡Sí! ¡Me llegaron texepito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No puedo salir! ¡No lo puedo salir! ¡Ayuda! ¡Ajá! 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 ¡Tiene cara de... ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Mirad, pero que tengo el brazo podrido! Es este que da como en... Sí, como en Gangquist. Ahí detrás en la nuca. ¡Ajá! ¡Ajá, salta! ¡Uy! ¡Como muchacho! ¡Uy! ¡Eh! ¡Cargando! ¡Ajá! 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 ¡Eso es el sonido de saltar! ¡Ajá! ¡Miradnos hacia abajo, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Me apago! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡La vamos a levantarla! ¡La vamos a pasar por aquí! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, no! ¡Mejor allá al fondo! ¡Ajá! ¡Tiene que expulsar ahora a levantarla! Ya estoy Tira para allá, hacia el fondo Mira hacia abajo, tienes que mirar hacia abajo Vale, ponemos esto aquí Y ahora Levanta Ahí, 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 vale Coño Exacto, exacto Ahí está ¿Y ahora qué? No, es así, ahora cogemos de aquí abajo Y tiramos hacia atrás Corre, corre, corre Venga, ayúdeme, ayúdeme Debajo, de abajo, de abajo, de esa esquina Ahora tira hacia aquí Ahí, un poquito más ¿Qué dices? Se ha clavao ¿Cómo? Sube, sube, tú puedes Sube Aguante tú de ahí La tengo Bájala un poco Ahora, levanta ¡Levanta! ¡Levanta! Pero no puedo estirar, está clavao ¡Levanta! ¡No puedo! ¡No! Toma Boing Oh, sí, 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 sí que se puede escalar Sí, pero es más jodido que la mierda No, 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 no Escala mirando hacia arriba Y cuando esté escogido Mira hacia abajo Ahora mira hacia abajo Mira hacia abajo del todo Ah, vale Coño, todo el que le he follado a la tabla Uff Queda la leche ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, está ahí, chaval! ¡Ah, mira! Ya sé cómo se... ¡Esto es hermoso! ¡Gózame, gózame! ¡No, no, no! Es un fusil no, mi cabeza ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, tía? ¡Se me ha quedado mi ojito! ¡Hijo, chaval! ¡Ahora, tío! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Salta o algo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Es que no puedo! ¡No puedo ni saltar! A ver, espera ¡Voy poniendo la mano! ¡Exacto! ¡No, no, no, no! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! Y ahora mira para abajo ¡Ahí estamos! ¡No, no, ya! ¡Ah! ¡Tú me loco! ¡Ahí! ¡Jeje! ¡Me cúme el culo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí! ¡Ahí estoy! ¡No me salte! ¡No me salte! ¡No me salte! ¡No me salte! ¡No! ¡Oh! ¡Casi me rompo la nube! ¡Me hace! ¡Tengo el culo ahí! ¡Aaah! 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 A ver... ¡Ah, vale! ¡Primero mueve los brazos y luego salta! ¡Aaah! ¡Estoy chaval! ¡Topro! ¡Me ha matado! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Vale! ¡Ya lo tengo ahí! ¡Seoy chaval! ¡Ahí estamos! ¡Ya vi día! Creo que tenemos que saltar desde aquí arriba ¿Por qué se está abierto aquí? ¡Chaval, cómo he subido! ¡Ah, pues sí! ¡Hay que saltar ahí! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Tenemos que ir por la izquierda! ¡Uf! ¡Uf! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Estoy, 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 estoy ¡Aaah! ¡Uf! Vale, estoy, estoy, estoy ¿Y ahora aquí? Si... ¿Hay que sacar un salto? ¿En serio? ¡Uf, huf, huf! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú puedes! ¿Quién cojo? ¡No! No, pero ahora esto no se da la vuelta. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, yeah! ¡Corre! ¡Ahí estamos! Ahí estoy. Ah, sí que llegas, pues eso. Pero tú también de ahí, ¿no? Y ahora yo desde aquí llego... No, pero ahora está vindo, no llegará a cogerte. Si no, te vas a meter. Coño, te he movido de cámara. ¿Te tengo? Creo que sí. ¡Vente, vente, vente! Salta, ve saltando, ve mirando arriba y ve cogiendo todo con los brazos. Y soltando. Uno y otro, y uno y otro. ¡Ahí, ahí! ¡Mira que me estamos saliendo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Venga, cómo me sube, qué arte! Se está dejando la rodilla en cada uno de los espeldaños estos. ¡Ahí, me... eh! ¡A otra vez! ¡Ah! ¡Pase usted! ¡Qué gracia es! ¡Ahora me abre! ¡Hostia! ¡No, no, no, no te voy a... ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Dios, hermano! ¡Mira! ¡Ah, la verdad, la voz! ¡Ah! ¡Al barranco! ¡Ahora vuelve a caer aquí! ¡Lol! ¡Qué marcado! ¡Al revuelto hacia atrás! ¡Ya para arriba! ¡Mira hacia arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa a esta tele? ¡Está todo loca! ¡Eh! ¡Me han dado el logro horas de silencio! ¡Por haber tirado los altavoces! ¡No tienen ni idea! ¡No tienen ni idea! ¡Aaah! ¡Es tonta eso! ¡Ave, suelta! ¡Suelta! ¡Juego! ¡Eso es mucho! ¡Aaah! ¡Ah, tomado por culo! ¡Aaah! ¡Esto no es un logro tirar la tele! ¡No me jodas! ¡Ay, qué divertido! ¡Tiene el sofá! ¡Pero no, vamos a tirarlo todo! ¡Ya que estamos! ¡Vale! ¡Está entera ahí abajo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡La pulanza! ¡Ah, hemos tirado! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! Espera, espera, espera. Me voy a ponerlo al revés. ¡Jajaja! ¡Tira, tira, tira! porque me da besitos en el cuello ¿no ayuda? yo creía que sí te ayudo por ahí ahí, ahí, venga no, no, no que me caigo no nos han dado un logro por tirarlo todo mudanza o algo así no me has esperado todo lo que sube yo he caído en el colchón por lo menos me he levantado como un ninja vale, aquí tenemos que saltar sí, aquí saltamos mira, no, se rompe se sapa luego que es más fino ostia, un extintor esto sirve para un segundo ¡gol! mira ¡gol! como mola uno se queda aquí manejando esto ¡ya voy! como entro por aquí ¿y si rompo el cristal? ¡ostia, sí! ¡ah! ¡el cristal! hay que cogerte los colchones y ponerlos ahí para subir no, no, ya ya ahí ahora sí ahora sí, ahora sí ahora sí ahora sí ¡ah! ¡no! ¡ah! ¡ay! ¡ah! vale, estoy dentro no veo nada a ver cómo sales de ahí espera, que te ayudo un poco más a ver si rompemos eso ¿ahí qué hay? espera, ahora ahora te... ¡ah! 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 ¿aquí qué hay? ostia, aquí hay una bola de demolición ¡ah! vale, ahora tengo que romper yo esta pared de aquí ¡no! ¡me he caído! pero vuelvo aquí ¿eh? esto no será para tirar esto para acá ¿cómo has llegado aquí? ¿eh? pues ahí que he roto eso, ¿no? ¿eh? ¡ah! espera, a ver, te digo ¡ah! ¡sí! ¡ah! ¡me pasa! ¡no! ¡jajajaja! ¡loco! ¡ay! ya está, no pasa nada no pasa nada hay que romper la... la derecha se ha puesto en tu pie ¡jajaja! ¡espera, esperame! que pongo yo la bola ¡esperate! ¡jajaja! tú ponte ahí, ¿vale? me la reedas me la de le ha descendido ¡el wrecking ball! ¡espera, te acerco... te acerco la bola! ¡hostia! ¡oh! ¡espera, no, no, no! ¡no, no! tranqui, tranqui, tranqui no vale vale, cuándo venga, cuándo venga, cuándo venga me comió la bola, chaval venga, levanta y esto que hay que romper, ah, lo de la derecha no, 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 romperla aún quiero romperla contigo ah, ya tengo un breaking ball, voy a intentar ponerme arriba sacame a ti, sacame a ti ahora ¿cómo? ¿no puedes? ¿eso de izquierda y derecha? izquierda y derecha solo a ver si hay un sitio donde ¿Quieres ser la Miley Cyrusis esa? ¿La Miley Cyrusis? Espera Tira, hombre No se han manejado las máquinas, eh De una palanca ¡Poño! Espera Ahora Ahí estoy ¡No, no! ¡Yo que me like el Wrecking Ball! ¡Venga, tírali! ¡A toda máquina! ¡Hostia! Tira de izquierda y luego derecha Espera, que eso sigue girando Salta, salta por ahí No, no, no ¿Cómo que me he salido por aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta este punto, joder? Te voy a ayudar, voy a intentar Ahí está Con mi culo, chaval Sí, estoy aquí Bueno, que igual yo puedo... ¡Ah! He llegado, chaval ¿Y ahora qué? ¿Algo así? Ahora hay que bajar la palanca esta de aquí ¡Hostia, que la he roto! ¡No! ¡La he roto, loco! Da igual si por aquí tengo esto y ya Por aquí paso ¡Ah! Ahí está No, que hay que romper esto Ahora qué No, es que no es por ahí ¿Esto qué hace? ¡Ah! Ahí hay... ¡Ah! Deja la palanca... ¿Aquí hay? ¿Aquí qué hay? Lo he escuchado por atrás, eh ¿Ya la has suelto? Tiene una palanca allí ¡Ah! Tienes que subir aquí Aquí tiene que subir uno ¿Cómo? ¡Ah! Y si cogemos un... Mira, mira, ya está Ya está, mira Hay que coger un trozo de estos ¡Ah! No, no... Espera, no sale la caja La que hay que poner allí ¡Ah! Se mata a canse, ¿eh? Ahí está ¡Está para dentro! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Ah! Digo, si me hago el muerto a lo mejor ¡No! ¡Tío! ¡Vamos a detrás de arriba! ¡Pues la puta! La caja primero No, pero... ¡No, no, no! ¡Sí, sí! Mira, esto es más alto que la caja No, pero no vas a poder llegar ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué nuevo, chaval! ¡Ah! ¿Te abro ahí? A ver qué hay Oh, yeah ¿Eh? ¿Hay otra palanca? Sí ¿Y qué hace la palanca? A ver ¿Eh? ¿Dale la palanca? Ah, no Tú no te puedes ir hacia la derecha de algún lado porque a la derecha hay otro caminito por ahí Vale, y ahora yo llego aquí Ah, vale No, no Pero voy a llegar yo solo No, intenta Ah, claro, no Tú no puedes saltar allí ¿Qué te voy a hacer? Espera un momento Ah, no Me voy a caer Bueno, ahhh Y caigo aquí Ahí, levantamos Creo que... Espera ¡No! No, 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 no Y me caigo con la caja ¿En serio? ¡Ah! No, tengo que volver a hacer la caja otra vez Ah, sí Ah Oh, yeah Ah, creo que sí Creo que es esto, tío No me jodas Ah, tío Se me va un poco el control Vale, yo ya tengo Este puzzle de aquí Medio hecho Sí, lo tengo ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ya está Pues este puzzle ya está resuelto Mira, mira ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Venga, va Es brutal Es brutal, chaval ¿Qué has hecho? Dios mío Mira Le quito las patas a esta mierda y cae Y luego una pata, la cojo y mira La pongo aquí ¡Hostia! Joder, eso es ya nivel pro Ahora eso para allá Y tenemos que saltar a la derecha, creo Ahí hay una puerta al fondo Debe de ser ¡Abierta! ¡No! No he saltado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué coño es eso de arriba? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Jáme, déjame el hombro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cojones! Me quedo todas encima Sorpresa, Baranchayana Tenemos que ir por la derecha ¿Y si me tiro aquí? ¡Eh, pero que hay unos cristales! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Me he desnucao! Pero yo ya estoy aquí donde antes ¡No, no, no! ¡Vente, vente, vente! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es por aquí? Por aquí, seguro Pero seguro Voy No creo que haya que dar toda esa vuelta ¿No es que hay un cristal de izquierda? Estoy cortando el collar con el cristal ahí ¡Ahí estoy! ¿Por qué he cogido un cristal aquí? Logro desbloqueado dirección contraria Vale, esto es un atajo o algo Si te tiras al barranco por ahí Llegabas al mismo sitio ¡Eh, no! Por aquí hay un atajo ahora ¡Joder! ¿Y aquí qué es? ¡Coño, que estamos! ¡Hostia, que nos atajamos un huevo! ¡Esto es un atajo! ¡Esto es un...! ¡El atajo de la vida! ¡No! ¡Me he cogido ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Ahí estoy! ¡Gracias! Muchas gracias, compañero ¡Tira, tira por ahí! ¡Vamos! Y ahora... ¡Solimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Sube! ¡Estoy al revés! ¿Qué me hacéis, por favor? ¡Ah! 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 Y aquí llegamos... ¡Ah! Vamos a ir por aquí ¡Mantame el culo un poco! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí estamos! ¡Ahí hay otra! ¡Otra grúa! ¡Coño! ¿En serio había que hacer esto? ¡Vale! ¡Estoy aquí! ¡Aquí hay una...! ¡Ah! ¡Hay que tirar! ¡Empuja la bola! ¡Empuja la bola hacia abajo! ¡Hacia abajo del todo! ¡Es que hay una puerta! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Hay que... ¡Ah! 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 Hay que tirar la bola y entonces... ¡Espera, espera, espera! ¡Subir! ¿Hay subirse la bola? ¡No! ¡No! ¡Que aquí hay una caja, eh! ¡Hay que tirar la bola abajo! ¡Y entonces sube lo otro! ¡Sí! ¡La policía! ¡Hier! ¡Sí, hay que poner la caja! ¡Porque sí! ¡Porque ahí hay un bote de esos! ¡Espera un momento! ¡Ah! ¡T hubiera que subir ahí! ¡Vale! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Ponemos esto aquí! ¡Esto va aquí! hay que moverlo ahora esto tío que por algo será si tengo que coger la caja loco hay que colocar no jodas loco tira un poquito a la derecha tienes que saltar ahí ni de coña lo haces te va a hacer un salto ahí luego al amarillo y si hay que si tú tienes que apretar eso para que yo me vaya al otro lado y te apreté algo puede ser hay que pasar la caja como se salta hasta aquí arriba no llegamos saltando no y si te levanto me levantas igual desde aquí sí sabes por dónde podríamos haber llegado por donde estábamos antes espero un momento no no se puede hay una palanca al fondo no me he caído en el otro lado no me jodas coño si antes lo consiguió la primera ahí no 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 de qué le sirvo aquí no se va a hacer una mierda si saltas saltas al vagón y de ahí luego va a saltar al otro lado compañero 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 no 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 tienes que saltar al vagón bien estoy en la otra parte puedes hacer lo mismo no otra vez otra vez no hay que habrá que mover la tabla esta hay que romper esto de aquí abajo cogelo del medio subes estoy mal puesto estoy mal puesto ahora ahí estamos ahora uno sube te elevo y tienes que ir para allá no a la izquierda hacia allá a tu derecha a tu derecha si podemos hacerlo lo es loco ah no no salta 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 vale ahora sube sube y mira que hay allá arriba porque yo no lo ve jajaja ah vale esto lo tengo que tirar abajo y que lo rompa lo de abajo no que hacer loco casi lo mataste solo giralo hacia atrás hacia atrás primero si no no salta ah ostras que bueno ah suelta suelta ah ah esto es lo mismo esto imagino si hay que poner esto otra vez ahí quitar este cristal ah ay ahí está la salida pero espera un momento ¿puedo llegar a la salida de aquí? ah no mira mira si estoy eh estoy en la salida abre la puerta un momento abre la puerta hostia me he roto la me he roto la palanca ah fuera libertad 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 como espera y si yo cojo carrerilla y hago así espera ah no me he caído al otro lado como he movido el culito pero mira luego les he bloqueado fuerza bruta el siguiente vídeo vais a ver como utilizamos una catapulta para catapultarnos dentro del castillo espero que os haya gustado este vídeo y como siempre ya nos veremos one more time oh no yo no y el